Aquí en Tiva TV, Estudio Celestino, estamos con The Jukebox, Juan Carlos y Fran. Llegó el momento de la verdad. La pregunta, ¿se consideran ustedes de otra época? Definitivamente, sí. Sí, yo incluso hablando de los LPs, yo añoro esos tiempos cuando uno se sentaba a escuchar música y abrías el disco y te ponías a ver las letras y ver quién grabó y dónde lo grabaron. Cuando la música tenía como que más importancia. Y incluso, pues, siempre me ha gustado música vieja, incluso cuando estaba en high school me gustaba más la música de los Beatles que lo que estaba pasando en la radio en tiempo presente. ¿Y dónde estudiaste? En Maculada Concepción, allá en Mayagüez. ¿Tú eres de Mayagüez? Sí, sí. Y sí, siempre, por alguna razón, las cosas que pasaron antes de yo haber nacido incluso, pues, me llamaban mucho la atención y no sé, me hubiese gustado a veces vivir esa época más de las que me tocó vivir a veces. A mí siempre me gustaban ver los documentales. Yo soy un freak de los, y era, y soy todavía, de los documentales de las épocas, bueno, claro, musicales y también National Geographic, yo veía mucho eso. Y es eso, la sed, el hambre de uno saber qué pasaba antes. Y quizás, Juan Carlos, te pasaba lo mismo, que esa semillita está ahí. ¿Y por qué te gustaba buscar eso? Bueno, yo desde pequeño, fanático de los Beatles, siempre he sido de, yo tengo uso de razón, yo vi a los muñequitos en la televisión, y yo dije, wow, eso es lo que me gusta, qué brutal. Sí, me considero que nací en otra época. Yo digo que, siempre bromeo que sufro de intolerancia musical, con muchos géneros modernos, muchos artistas modernos. Digo, siempre hay artistas que son muy buenos, independientemente de la época. Pero siempre me da mucho, siempre me inclino más a ir hacia el pasado. O sea, tiempos que las circunstancias eran diferentes, eran otras. El output de los artistas en otras épocas era muy diferente. Al de ahora siempre me ha llamado mucho la atención, y claro, me gusta el classic rock de los 60, los 50, 80, me encanta, me encanta. Es histórico, es algo histórico. Son épocas que quedan marcadas a través de la música. La historia, cómo era la gente, todo eso se plasma en un LP, en la carátula de un LP. O sea, la carátula no es simplemente para llamar la atención, es un retrato de esa época en específica. Siempre, siempre me ha traído por encima de lo moderno lo que ya ha sucedido. Yo digo que el LP, y es como tú dices, pero yo voy un poquito más allá, de que es una estampa congelada de ese momento en sí. En el tiempo. Entonces, pero va más allá porque entonces tiene la información de la grabación, muchos de ellos traían las letras ya escritas, fotografías en blanco y negro o a color del momento de la grabación, las dedicatorias. Es interesante todo esto. Es un, es un, es una muestra, como tú dices, es un snapshot de ese momento, de esa época. Y es una, es como una ceremonia. Claro. Tú coger el disco, verlo, sacarlo. Y eso es lo que hace que haya más compenetración entre el artista y el público. Hoy en día los iTunes Kids, yo le digo iTunes Kids, esta cuestión digital se pierde mucho el contacto entre el artista y el público. Y al no haber ese contacto, esa conexión, pues la música pasa a ser un segundo plano, pasa a ser un background, pasa a ser algún artículo decorativo en la vida de la persona. Claro. Pero no es como, por ejemplo, estaba hablando con los muchachos de Music Express, y estábamos hablando antes del show de que en los 80 fue la última época, encuentro yo, la última época musical. Luego de eso, en los 90, comienza a entrar la tecnología, la internet, y se va perdiendo el contacto, la proximidad del público con el artista. Y en los 80, pues tú ibas a buscar un disco, tú buscabas eso, donde tenías que ir a una tienda en otro pueblo, tú ibas a buscarlo. Hoy en día, pues tú le hundas un botoncito, está aquí, ya te llegó la música, y no hay ese sentido de búsqueda, de pertenencia. De buscarlo y comprarlo, tú decías el compromiso de sentarte a escucharlo, porque, ok, yo a este mi chavo, déjame oírlo, ¿sabes? Versus, ahora que a veces también está la piratería y otras cosas, como que está tan accesible, como él dice, que así como que pierde importancia, ha perdido importancia hasta cierto punto. Yo creo que por eso es que el vinil ha vuelto a cobrar importancia, porque es eso, se convierte otra vez en el ritual, y es algo que tú compras, y es algo que te sientas a hacerlo, porque no es tan accesible. Mira, que no te pinte. Tú ves que los chicos jóvenes están redescubriendo eso, están viendo... Francisco como pintor es tremendo baloncelista. Mira, pero... Pues es así, los chicos de ahora están descubriendo eso, ah, mira, si era que se oía la música. Entonces, están descubriendo lo que es un cassette, lo que es un 45, lo que es un LP, que inclusive muchos artistas modernos tiran el CD, pero también tiran el LP. Claro, ahí a eso es que voy. Y, oye, ¿y los precios son...? Yo creo que están mucho más caras que cuando salieron originalmente. Sí, sí, sí. Pero entonces, me gusta, hay un poco ahí de pintura regada, pero eso lo hacemos ahora, que me gusta porque muchos de los grupos nuevos, lo que están haciendo es grabando y utilizando los mismos instrumentos de grabación, la grabadora, la de cinta de dos pulgadas, un pulgado y media, en los estudios y se asesoran con los que eran productores de grupos de antes. Claro, claro. Y entonces suenan, consiguen ese sonido grueso. Con ese... Cuerpo. Ese range de... Esa expansión de frecuencia. Entonces, porque hay muchos de los muchachos de ahora, pues tienen esa capacidad, a como nosotros también éramos a su edad, que les vuela la cabeza, porque saben diferenciar qué fue bien grabado y qué grabado más o menos. Es definitiva. Mucha en digital, si tú comparas un CD con un LP, o sea, un LP, Dios, después que no esté rayado y eso, pero el LP, la frecuencia es mucho... El campo de frecuencia es mucho más amplio. Claro. Hay muchas frecuencias que el digital no se puede reproducir. Cuando tú coges el LP y lo pones, tú le pones la aguja, y tú oye ese pum, y hace como que de momento así, tú sabes que algo bueno va a pasar. Y le dice, bueno, esto es como que te pone a la expectativa cuando va a pasar en la película de Misterio, empieza la música. Y tú sabes que el monstruo va a salir, o va a salir el monstruo o algo. Y de momento sale un gato y te asustan. Ah, ya, es un gato. Pero esa, esa expectativa, esa cosa que tiene el LP, cuando tú lo pones la aguja, y dices, hermano, esto va a estar brutal. Bueno, que tú dijiste la ceremonia, el ritual. Sí, es un ritual. El ritual empezaba rompiendo el plástico. Pero era el plástico. Y ahí, yo recuerdo que yo, cuando eso era, yo estaba en 95X, 83, 84, con 18, 19 años, pues yo, me enseñaron que lo quemaba, el maón, el pantalón, y entonces ahí era más fácil. Sí. Entonces, el olor característico que tú venías era. Bueno, yo recuerdo que yo repartía periódicos en CUPAY, y mi mamá siempre me decía, oye, Junior, tú no te vas a comprar ropa, te vas a vestir con discos. Sí, eso fue, eso fue. Y luego, pues ahora le puedo decir a mami, mami, los discos me dieron la ropa. Y más que eso, me han traído comida toda mi vida. Sí, sí, ahora sí. He levantado a la familia. Yo tenía mi skim, tú sabes, de cómo conseguir los discos, y me daban, me daban un dinero para que compraras un sándwichito, un refresquito en la escuela. Yo no comía, yo simplemente los guardaba, guardaba los dos dólares que me daban, y al final de la semana tenía 10 dólares, y pan, iba a la tienda de discos, me compraba uno de Kiss, o me compraba el Iron Maiden, o cualquier otro disco que hubiera en la tienda, y así era, así era, tú sabes, hoy en día, pues, un joven no tiene que hacer eso, porque todo es tan fácil, tú sabes, como tú dijiste, la inmediatez, la inmediatez, tú sabes, está ahí que, cuando tú tienes que pasar trabajo por algo, le tomas más valor, más aprecio, y, ah sí, cada cual tiene su esquema de cómo conseguir la música, a veces, nos comprábamos un disco entre un par de panas, y nos los pasábamos, una semana tú, una semana yo, el equipo de música, tú ios a la casa, ese era el estreno, Frank, cuál fue el primer disco que tú te compraste, el LP, bueno, el primero que lo compré yo, fue el soundtrack de Flash Gordon, de Queen, pero eso sin contar, todos los discos de los Beatles, que me compraba mi papá, pero yo, que yo fui a la tienda, al frente de mi escuela, a comprarlo, si fuese el soundtrack, de hecho fue el 45 de Flash Gordon, y tú, primero fue Van Halen 1984, y a rayos, fue el primero que yo compré con mi dinero, ahí como que, yo fui, este, presentación, tú sabes, el disco que tú llevabas en tu mano, era, quién tú eras, es como ponerse una camisa de, exacto, es como ponerse una, tu personalidad, exacto, como ponerse una camisa de tu grupo favorito, tú estás diciéndole a los demás, este soy yo, este es mi grupo favorito, o sea, cuando tú caminas con tu iPod, tú no puedes decir, quién tú eres, porque no sabes, qué es lo que hay ahí, y hablando de grupos favoritos, yo sé que ustedes, son el grupo favorito, de muchas personas aquí, en Puerto Rico, y fuera también, tienen una actividad, sí, tenemos una actividad, el viernes 30 de septiembre, eso va a ser en Paseo Caribe, allí en el Biosamán, completamente gratis, a las 6 y 30 de la noche, parking gratis, parking gratis, pueden ir allí, hay silla, mesa, food trucks, hay barra, y los jukebox, y los jukebox, Beatlemania, Food Power, y información para alguien que quiera contratarlos, ok, teléfono 787-672-1189, o nos pueden buscar en Facebook, como jukeboxbeatlespr, Bueno, gracias por venir aquí, a mi estudio, Estudio Celestino, gracias al arreglo personal, de Osvaldo Céspedes, 763-0205, nos vemos, hasta una próxima ocasión, también les doy las gracias, a los invitados anteriores, Enrique Núñez, de Music Express, Richie Rodríguez, de Levels, la discoteca, y también a Frankie Canepa, excelente coleccionista, de mi parte, Junior Celestino, desde Estudio Celestino, desde Estudio Celestino, hasta la próxima ocasión, Dios los bendiga, y que la música esté con ustedes, y haz de tu vida, una obra de arte.